Con eso le hacemos el presente avance informativo y nos trasladamos de inmediato al Museo Alejandro Otero en La Rinconada, donde se genera información de interés nacional. Veamos. ¡Hasta el último cabello! Desde la puta de pie, ay, tome, hasta el último cabello. Adorai, adorai, adorai a mi padre San Antonio. Adorai con devoción, ay, tome, panes míos San Antonio. ¡Adiós! ¡Hasta aquí no más sería! ¡Hasta aquí no más será! ¡Hasta aquí no más sería, ay, tome! ¡Hasta aquí no más será! ¡Hasta aquí no trajo el río, la corriente y la quebra! ¡Hasta aquí no es! ¡Hasta aquí no es ser! ¡Hasta aquí no más será! ¡Hasta aquí no trajo el río, ay, tome, la corriente y la quebra! Adorai, 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 adorai a San Antonio. Adorar con devoción, ay, Tomé, Padre mío, San Antonio. Adorar con devoción, ay, Tomé, Tomé. Adorar en Venezuela en honor a San Antonio de Padua. Se celebra esto. La Fundación Compañía Nacional de Danza le hizo entrega al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela de un garrote tocuyano a propósito de tan importante celebración para nuestro país. Este propicio, este día para compartir también con cultores, artistas, creadores, invitados especiales, escritores, guionistas, cineastas, como parte del Plan de Ofensiva Cultural 2019. Lo acompaña el ministro del Pueblo Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En este lanzamiento, el Plan de Ofensiva Cultural correspondiente a este año para afirmar la identidad, la soberanía cognitiva y lo concerniente histórico, justamente a la importancia que tiene la cultura en nuestro país y esta transformación a partir de la llegada del Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez, cómo se convirtió la cultura justamente en este patrón necesario para avanzar en estos procesos de transformación social de nuestro país. La misión Cultura Corazón Adentro lleva 11 años llevando a cada rincón del país nuevos procesos liberadores que fomenten la diversidad a través de las distintas expresiones artísticas y fue posible gracias al convenio Cuba-Venezuela y cómo potenciar los distintos escenarios con este recibimiento también cultural a cargo de la Fundación Compañía Nacional del Baile del Tamunán, que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela estará presidiendo este importante acto histórico desde el Museo Alejandro Otero en la ciudad de Caracas. Es importante destacar para ustedes que el museo... ...el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenido aquí a las instalaciones del Museo Alejandro Otero. Bienvenido a esta gran asamblea de artistas, cultores, creadores, intelectuales de la República Bolivariana de Venezuela que han venido aquí a acompañarlo y a ratificar su compromiso con la patria, con la cultura, con la identidad y la diversidad cultural de Venezuela. Hoy, 13 de junio, día de San Antonio de Padua. ¡A mundo Barquisimeto! ¡A mundo Alto Cuyo! ¡Que viva el Tamunangue! Ha recibido el presidente un garrote de la batalla larense. Y Día Nacional del Rock. ¡Que viva el corazón rockero! El 13 de junio de 1970 se realizó en el Parque del Este de Caracas el primer gran concierto de rock en Venezuela. Y terminó siendo reprimida este colectivo rockero y ellos han decidido que el 13 de junio se celebre cada año como su Día Nacional. Hoy cuando son reconocidos los rockeros como parte integral de nuestra cultura y de nuestra diversidad cultural venezolana. Tenemos aquí en las instalaciones del museo, señor presidente, instaladas ahora al término de la actividad. Podemos acercarnos para que usted mismo las aprecie. Una muestra de las obras de los artistas venezolanos que con mucho brillo están representando a Venezuela en la Bienal de Arte de Venecia. Me refiero a Nathalie Rocha, Gabriel López, Ricardo García y Nelson Rangel. Aquí está presente uno de ellos, Nelson Rangel Rangeloski. Una de las obras corresponde a una artista venezolana residenciada en España, Nathalie Rocha. Otra al retratista Ricardo García. Otra al performancista y artista visual Gabriel López. Y Nelson Rangel Rangeloski nos trae una hermosa muestra interactiva que permite mostrar el rostro del dolor y los rostros de los causantes de tales dolores a la humanidad en los tiempos que corren. Pero hemos estado aquí, presidente, reunidos para dar vida al lanzamiento de un plan, de un plan de ofensiva cultural 2019 para tomar acciones que pongan a la cultura venezolana en pose de combate, en toma de iniciativa para darle logros en el ejercicio de los derechos culturales de nuestro pueblo en tiempos de bloqueo y persecución financiera contra Venezuela. Nada detiene a la cultura venezolana, nada detiene al arte, nada detiene a los artistas, a los cultores, a los creadores. Han tenido que enfrentar situaciones muy difíciles. Los padecimientos, los sufrimientos del pueblo venezolano como consecuencia de las sanciones, mal llamadas sanciones y del bloqueo, los sienten especialmente los artistas, cultores y creadores, porque son los seres más sensibles de la sociedad. Y esos sufrimientos los sienten, pero no caen en saco roto. Esos sentimientos, esos padeceres, se convierten en fuerza creativa. Nada detiene la creación. Más bien ha sido estímulo para la creación venezolana estos tiempos difíciles que les ha correspondido vivir. Y cada jornada de estas son jornadas de ratificación del compromiso de estos hombres y mujeres con el hecho cultural. Hoy estamos proponiendo también, Presidente, una serie de acciones. Las estamos sometiendo a su consideración para que desde el campo de las artes, de la cultura y de la creación, se reconozca el aporte que a la economía nacional puede y debe dar el campo de las artes y la cultura. Pedimos el reconocimiento de la fortaleza económica, de las dinámicas económicas que hay detrás de las dinámicas culturales, para darles sustentabilidad y para que aporten también al crecimiento nacional. Sin más, señor Presidente, quiero darle la palabra a algunos artistas, cultores y creadores que están aquí presentes con nosotros. Tenemos a un joven creador. Se trata de Etzel Salvatierra. Etzel tiene 28 años. Sierra Alta. Sierra Alta. Etzel tiene apenas... Salva la tierra también. Con 28 años es estudiante de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, que aquí está todo su equipo rectoral presente. Etzel es un joven artista venezolano, productor, director audiovisual, que ha dirigido un micro de gran repercusión porque ha sido presentado en el Festival de Canes en Francia. Y tiene la particularidad de que su producción ha sido realizada exclusivamente con teléfono celular. Es decir, rompiendo también el modelo de producción de Hollywood. Una mirada descolonizadora, incluso en la producción audiovisual. Así que le damos la palabra a Etzel para que le dé la bienvenida, señor Presidente. Buenas tardes, señor Presidente. Quiero primero que nada agradecer este espacio importantísimo para todos los cultores que, a comparación de otros países, mientras que se cierra el espacio a la cultura aquí en Venezuela, se le está abriendo un espacio importante a los cultores, a pesar de todas las cosas que nos pueden estar haciendo para bloquearnos, para intentar disminuir todo lo que podemos realizar. Muy bien lo decía el ministro, la cultura no se detiene. Aquí hay un ejército de cultores, artistas, que estoy seguro que nos hagan lo que nos hagan, seguiremos produciendo y seguiremos haciendo porque debemos ser arte entre las artes, como diría Martí. Quiero además decir a Mundo Barquisimeto, porque hoy es día de San Antonio, que viva el Tamunangue, que viva el Garrote, que viva estas artes marciales importantes para nuestra cultura. Presidente, principalmente tuve la gran oportunidad de asistir al Festival de Canes, y más allá del hecho cultural o el hecho farandulero, vengo acá o venimos con toda la fuerza creadora para seguir produciendo, porque hay jóvenes que creemos en producir en Venezuela. Y queremos seguir produciendo en Venezuela. Esto es una ofensiva cultural y creemos que para esa ofensiva cultural es importante todas las artes. Y por supuesto, hablo desde mi trinchera, que es el cine, es necesario crear y darle fuerza a esa industria cinematográfica. Pero una industria que de verdad se ponga del lado del pueblo, que de verdad crea y que de verdad aporte desde los insumos que tenemos en nuestras manos. Nosotros hacemos producciones audiovisuales con lo que tenemos en nuestras manos, y por eso estamos impulsando encuentros, estamos impulsando un encuentro audiovisual, un encuentro de cineastas, de productores audiovisuales que creen con lo que tienen en sus manos, con su fuerza creadora, para así discutir verdaderamente un nuevo cine. Un cine que de verdad esté al lado del pueblo y un cine que se haga no bajo esa estructura de la industria hollywoodense, sino aportar a la economía venezolana con nuestro cine. Si hay algo que rescatar de lo que vi allá en Francia, es el apoyo que se tienen entre ellos los cultores. Y creo que es importantísimo que creemos un gran equipo, todos estos cultores que a la hora de que yo necesite, o cualquiera de nuestros cineastas necesite realizar cualquier producción, sean estos artistas plásticos, sean estas personas quienes aporten esas artes para el séptimo arte. Así que quiero, además de agradecerle, quiero presentarle además esa propuesta de ese festival y seguir produciendo. Creemos en producir aquí en Venezuela y agradecido totalmente con el ministro, con todas las personas que escuchan. Muchas gracias. Bueno, Excel. En primer lugar, les doy un saludo, pues un gran abrazo a todos ustedes, amigos y amigas de la cultura nacional, de la gran fuerza de resistencia del alma nacional, queridas y queridos. Y aprovecho para tomarle la palabra a este joven barquisimetano de 28 años, tomarle la palabra con el impulso que él trae. Él está proponiendo un encuentro nacional de cineastas para un plan de un nuevo cine. Yo creo que es muy pertinente, es muy necesario. Además, para darle un salto, me dice el ministro, compañero, camarada, Ernesto Villegas, que está contemplado un festival, pero no lo mismo un festival que un encuentro, aunque pueden ser los dos al mismo tiempo. Puede hacerse un encuentro para hacer el plan, para proponer ideas y para tomar decisiones en el marco de un festival. Es una buena idea, ¿verdad? Excel, ¿cuánto tiempo tú crees que nos echaríamos en preparar ese encuentro, ese festival conjunto? Nosotros lo tenemos planteado para el mes de septiembre, porque en este espacio queremos convocar a todos los creadores también que se postulen, que presenten su propuesta como tal, y por supuesto acá están incluidas todas esas personas que nos pueden ayudar como Unearte, como el Senac, como estas instituciones que pueden ayudar al desarrollo, y por supuesto el Ministerio de Cultura, y la invitación es abierta a todos los creadores audiovisuales para asistir y pensarnos y encontrarnos en el punto de vista del cine. Bueno, como Ernesto Villegas es tan eficiente, ya él tenía la propuesta y me está pidiendo el dinero y todo, pues. Ernesto no propone ideas sin pedir recursos. No come coba, pues, para pedir. Por si acaso están por darle, dice. Bueno, me parece muy bien. Ahora, ¿cómo es la experiencia tuya de producción cinematográfica a través de los celulares? Fíjese, presidente, nosotros... Se está bailando tamunangue aquí el... Nosotros realizamos producciones audiovisuales con los recursos que tenemos en las manos. ¿Cómo lo hiciste, pues? Más allá de apostar a la lástima, apostamos a seguir produciendo y un día dijimos, bueno, vamos a seguir produciendo con lo que tenemos. Tenemos nuestros teléfonos celulares. Decidimos rodar con nuestro teléfono. ¿Cómo hacían? En varios celulares, lo conectaban como nada. Con este mismo teléfono que tengo en mi mano. Creamos un estabilizador con tubos PVC. Cabe destacar que en el equipo existe también un ingeniero mecatrónico. Existen personas que están capacitadas para crear esas cosas y sería maravilloso que se apoye esa producción también. Producción de... Porque yo hablé la otra vez, fíjate. Cuando hubo el Congreso de Estudiantes de Educación Media, yo le di una idea parecida a esta. Sin saber que existías tú y que ustedes tenían esa capacidad de producción. Imagínese tú que nosotros levantemos una escuela de cine, ¿no? Y levantemos una experiencia de producción cinematográfica con los instrumentos que la gente tiene. Hasta dónde podrían llegar los estudiantes, las comunas, todo el pueblo, democratizaríamos el lenguaje cinematográfico. Y lo llevaríamos a un nivel de expansión necesario para la batalla que estamos dando nosotros por la verdad de Venezuela. Es una cosa muy importante, más allá de lo que pensemos, pues. Totalmente, presidente. Estos recursos que tenemos en nuestras manos son necesarios porque las personas que están en las barriadas, las personas también tienen un discurso, también tienen su narrativa, también tienen cosas que decir. Y es necesario que estas personas se apropien de estos recursos que tenemos en nuestras manos, como puede ser un teléfono celular, para contar sus historias, para narrar lo que ellos pueden narrar como experiencia y, por supuesto, ¿por qué no aportarlo a una industria cinematográfica? Así es, bueno. Vamos entonces cayendo y corriendo. Intervención de Eze Serralta con su experiencia de producción cinematográfica con un teléfono celular que lo llevó hasta París, ¿no? Hasta Canes, ¿no? Y con la propuesta que él está haciendo de hacer un encuentro festival, para en ese encuentro festival, en el mes de septiembre, aprobar un plan especial de impulso, reimpulso y de inversión en el nuevo cine venezolano. Vamos a aprobar estos recursos. 3.300 millones de bolívares aprobados para el mes de septiembre. Avancemos. Muy bien. Excelente. Gracias, señor presidente. Gracias. Unir fuerzas, unir esfuerzos, unir capacidades para seguir avanzando. Ernesto Villegas, primer punto de cuenta. Mira, Ernesto trajo como 15 puntos de cuenta. Vamos a aprovecharlo, dijo. Está filtrado, presidente. Ya lleva uno, pues. Bueno, gracias. Ernesto, continúa tú coordinando. Bueno, fíjese. Tenemos aquí en el programa hacer un reconocimiento a cuatro artistas venezolanos. Lamentablemente, dos de ellos no pudieron estar, pero le haremos entrega de su reconocimiento oportunamente. Se trata de dos, los que están aquí, dos roqueros de la generación de 1970. A quienes le hemos decidido entregar el premio del Ministerio de la Cultura por su aporte a la diversidad cultural venezolana. El sonido está un poco enredadito. Dejen el sonido abierto. Bueno, hoy es día, hoy es la primera oportunidad que se está celebrando, se está conmemorando el día nacional, el día nacional del rock venezolano, del rock nacional. Así que, para nosotros, como rockero, como presidente rockero, como dice Paul Gilman, ¿dónde está Paul Gilman? ¿Está en Londres todavía? Está en Londres. Estaba en Londres. Sigue en Londres. Bueno, yo tengo unos videos por allí porque le mandé un regalo, ¿verdad? A través de Paul Gilman, en Londres, le mandé un cuatro. Fue entregado a Roger Waters. ¿Cómo se pronuncia el apellido? Waters. Roger Waters. Quiero pronunciarlo bien. Roger Waters. Bueno, imagínense ustedes una celebridad del rock mundial. Con él crecimos escuchando a Pink Floyd. Bueno, y ha tenido una postura de comprensión, solidaridad y apoyo al pueblo de Venezuela frente al bloqueo imperialista estadounidense. Y en apoyo a la paz y a la estabilidad de Venezuela. Desde Londres. Hablando con la verdad. Y en agradecimiento a nombre de todo el pueblo de Venezuela le mandé un cuatro. El cuatro cruzó el Atlántico. Y llegó a sus manos. ¿Quieren ver los videos? Hoy día del RON Nacional. Vamos a ver el primer video. Son dos videos. El primer video cuando le firmo el cuatro que le envío de regalo a nombre de todo el pueblo de Venezuela. Adelante. Para Roger Waters el saludo y un cuatro de la patria venezolana. Te mando este saludo con nuestro amigo Paul Gilman para que aprendas a tocar el cuatro y a tener ese sentimiento profundo que tienes por nuestra patria. Gracias por toda la solidaridad. Gracias por llevar la verdad al mundo. Nosotros en Venezuela con la música y la alegría seguiremos venciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Llegó a los manos de Roger el cuatro de Venezuela y ojalá bueno, él lo incorpore en alguna de las producciones discográficas que él haga en el futuro más reciente y pueda la sonoridad de las cuatro cuerdas venezolanas llegar al rock nacional a nivel mundial, ¿verdad? Bueno, adelante Roger Waters. Bueno, yo solo quiero decir señor presidente que este es un instrumento hermoso 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 y el hecho de que lo has firmado para mí y lo enviado con un buen amigo aquí de Venezuela a la Inglaterra es profundamente para mí y vamos a continuar a hacer todo lo que podemos para apoyar la gente de Venezuela en la struggle against the efforts of the empire to destroy you so we're with you all the way and we'll continue to be and thank you so much for this I really, really, really appreciate it and thank you too much Go, please Bueno, día del rock nacional y vamos a proceder por favor ministro de cultura proceda usted aquí en el frente a entregar estos premios de la cultura a estos dos músicos del rock nacional José Gamboa 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 de la vida en aquella época ¿te acuerdas? en el programa de Iván Lócher Iván Lócher que pa' descansa Iván Lócher tenía un programa tenía un programa en radio capital de 10 de la noche hasta que el cuerpo aguantaba a una o dos de la mañana a Lócher a Hugo y nos íbamos y nos presentábamos allá Iván Lócher nos abría la puerta y nos sentábamos en el estudio junto a Iván Lócher en el piso y ahí bueno compartíamos con él quizás uno de los hombres junto a Alfredo Escalante que más conocía de rock más había estudiado las raíces de rock y todas sus implicaciones sociológicas en la vida culturales en la vida los festivales de rock en el teatro Los Cedros allí en la avenida Libertador en Chacaito bueno y cuando fundamos el primer movimiento de jóvenes rockeros de Caracas en el año 82 sería 83 1983 el movimiento de jóvenes rockeros de Caracas en aquella época en que Powerade después convertido en el grupo Arcángel con un jovencito pelúo melenúo llamado Paul Gilman eran la celebridad nacional del rock y el grupo Resistencia etcétera etcétera bueno mi saludo a todos los rockeros y rockeras de nuestra Venezuela y a estos queridos amigos Ernesto Villegas Polhat presidente estamos en una integración de las artes aquí usted está interactuando con artistas de las artes escénicas de las artes musicales de la pintura de la danza de las tradiciones del cine y no podía quedar por fuera el libro aquí tenemos un periodista que entrevistó a Iván Locher por cierto se trata de Raúl Dimas Nicolás Casal actual presidente ¿tú entrevistaste a Iván Locher Raúl? ¿qué año? ah ya estaba viejito Iván estaba bien bueno y Raúl va a proceder a acercarse hasta aquí para que bauticemos presidente la edición conmemorativa del discurso de angostura de Simón Bolívar que se ha editado en el biblioteca Ayacucho en conjunto con el Centro Nacional de Estudios Históricos que presidía hasta hace poco Pedro Calzadilla actual coordinadora internacional de la red de intelectuales artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad hemos hecho esta edición bueno vamos a bautizarlo aquí al frente yo invito a María Alcira Matute María Alcira la gran defensora del libro impreso y de la lectura del libro impreso además bueno vamos a bautizarlo justamente este bautizo el libro discurso de angostura tal como lo mencionaba el ministro del cuerpo popular para la cultura Ernesto Villegas en compañía el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro hablaba de la importancia de la integración de las artes de nuestro país y este proceso de transformación a partir de la llegada de la revolución bolivariana es una edición especial conmemorativa del discurso de angostura con esta edición que justamente estará correcto puedes tener el discurso para que lo leas con comodidad y además tiene el escrito original puño y letra del libertador Simón Bolívar vamos a proceder entonces para seguir bien en medio también de esta batalla tremenda que tenemos muchos de los componentes de la de la industria editorial son importados saben ustedes estamos sustituyendo importaciones pero nosotros no podemos dejar que la industria editorial venezolana decaiga no tenemos que meter recursos apoyo ingenio ciencia tecnología para que la industria editorial venezolana privada y pública se levante Ernesto Villegas Polja esa es una de tus responsabilidades como ministro que la industria editorial se levante meter los recursos poquito para hacer mucho no tenemos mucho ahorita vamos a tenerlo más temprano que tarde Venezuela va a salir adelante y vamos a tener todos los recursos pero lo poquito que tenemos multiplicarlo por mil en el nombre de las letras de la tinta y del arte te bautizo y de Bolívar que viva Bolívar excelente sigan así pues sigan así que van bien bueno les dejo este facsímil el bautizo el libro discurso de angostura por parte en línea con el fortalecimiento del sector editorial venezolano procedo entregarle un punto para la convocatoria de la decimoquinta feria internacional del libro de Venezuela ahora en noviembre para su consideración mientras usted lo revisa quiero saludar al presidente de biblioteca Ayacucho que fue quien hizo el trabajo editorial de este libro que es el escritor Luis Alberto Crespo a quien estamos proponiendo como escritor homenajeado en la feria internacional del libro de este año bueno aquí tenemos la feria internacional del libro que se hace durante todo el año durante todo el año todos los años tiene una presentación de arranque principal en Caracas y luego la feria recorre el país estado por estado llevando la maravilla del libro y todos los efectos colaterales de la cultura del libro y de la lectura a todo el país aquí me proponen un conjunto de recursos para invertirlos y garantizar la edición número 15 de esta feria internacional fundada por nuestro amado comandante Hugo Chávez Frías el fundador de la nueva república de la república bolivariana siguiendo el legado del comandante de nuestro amado comandante Hugo Chávez siempre él señaló el camino fundó lo que tenía que fundar y nos tocó a nosotros llevarlo adelante ampliarle los horizontes a todos sus planes ideas sueños que constituyen su legado sin lugar a duda la feria internacional del libro de Venezuela Phil Ben es uno de los legados de Chávez de más nadie para que le arda a quien le tenga que arder nunca antes esto se hizo por Venezuela vamos a ver este punto de cuenta del peligroso ministro de cultura Ernesto Villegas primero en lugar se propone muy respetuosamente al presidente de la república la convocatoria de la feria internacional del libro en la ciudad de Caracas en el último trimestre del año 2019 para lo cual se solicita un crédito adicional de 35 mil millones de bolívares y la cultura y el libro lo vale aprobado inversión en la cultura en la vida en el alma del país igualmente hay un conjunto de invitados internacionales siempre y no tenemos mucho pero con poco hacemos mucho y siempre habrá mi mamá decía mi hijo no se preocupe cuando estábamos mire en el momento difícil y uno como niño se da cuenta que la cosa estaba apretada dura 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 mi papá sin trabajo perseguido por el gobierno ADECO etcétera etcétera y me decía mi hijo Dios proveerá y nunca nos faltó nada lo primero amor yo siempre digo lo mismo ahora para la familia grande que es la patria Dios proveerá me piden 500 mil euros para pagar todos los gastos internacionales y garantizar la presencia internacional en la feria número 15 del libro de Venezuela aprobado los euros los tenemos a pesar del bloqueo persecución financiera y lo que le dé la gana al imperio no pararán a Venezuela nadie nos parará correcto aquí fíjate tiene que ver con lo que yo decía la inversión hay que llamar a los editores Ernesto llamarlos a todos a los privados nacionales privados internacionales que haya y buscar una solución para que la industria editorial resurja reviva se expanda nuevamente nosotros tenemos una industria editorial con maquinaria de primer nivel ¿verdad Raúl? de primer nivel saludo a Pedro Calzadilla aquí camarada presidente del centro nacional de la historia y coordinador mundial de la red por la humanidad tenemos una industria editorial privada y pública de primer nivel ahora claro como todo depende de la importación entonces va menguando la cosa ahora la tenemos una industria editorial menguada bueno vayamos todos los que podemos sustituir en importaciones soluciones que podemos conseguir con producción nacional es lo primero liberarnos de las importaciones y en segundo lugar ver cuánto dinerito se puede meter para ir pasando de una situación menguada a una etapa de recuperación creciente aquí me están pidiendo 11.971 millones de bolívares platica bolívares para el fortalecimiento de la fundación imprenta de la cultura de la fundación distribuidora venezolana de la cultura y de la fundación librerías del sur quiere decir que están todas integradas 11.971 millones de bolívares aprobados para nuestra industria pero queda pendiente lo que te estoy diciendo Ernesto hazlo inmediato es muy importante avanzar avanzar continuar Ernesto Villegas por la muy bien presidente bueno quería resaltar en esta integración de las artes de esta tarde que estamos rodeados presidente de artistas extraordinarios y de obras de arte maravillosa exactamente igual por aquí hay obras de Rengifo César Rengifo a nuestra mano derecha está detrás mío está una obra hermosa de César Rengifo e inmediatamente detrás de usted una de las obras más hermosas de Alejandro Otero que da nombre a este museo que está a mi espalda precisamente llevando su luz miren camarógrafo puede abrir un poquito más correcto esta es una obra de Alejandro Otero o sea que estamos llenos de la luz de ellos de la inspiración de ellos que hicieron el siglo XX venezolano y bueno fueron constituyendo los elementos que componen la identidad nacional la fuerza de la cultura nacional bueno presidente en todas las expresiones del arte que más trae el pincel venezolano no se ha detenido y aquí está representado entre otros muchos artistas por Nelson Rangel Rangeloski que es uno de los cuatro artistas venezolanos que está presente con sus obras en la Bienal de Arte de Venecia la muy exitosa yo quiero felicitar al ministro Ernesto Villegas porque fue el que insistió en hacer la Bienal participal en Venecia y ha sido un éxito total el stand de Venezuela es el más visitado el más querido el más admirado de Venecia bueno contra como es que digo yo contra viento contra fuego contra lenguas venció las lenguas venció el viento venció el fuego estamos en Venecia gracias al ministro Ernesto Villegas que insistió articuló el equipo y logró esa presentación maravillosa maravillosa pronto voy a Venecia a participar de este magno evento Rangelowski por favor cuéntanos la experiencia que han tenido ustedes por allá primeramente buenas tardes señor presidente y buenas tardes en la presencia de todos los compañeros y compañeras cultores músicos de todas las áreas este para mí fue un placer de verdad ser uno de los cuatro compañeros que dignamente representamos este en la Bienal 58 de Venecia y esa exposición nuestra o esa muestra pues en la que representaba representa Venezuela llamada metáfora de las tres ventanas y este yo soy uno de de los participantes a mí me correspondió dentro de esta muestra como decir la parte antiimperialista la parte combatiente la lucha el trabajo que yo presenté en en la Bienal está basado o filosóficamente basado en una idea o inspirado si se puede decir de esa manera en una idea o en un hecho real que sucedió en el año 2011 cuando fue invadido Libia allí hubo un personaje de la historia de la política norteamericana que jugó que jugó un papel importante como secretaria de Estado de los Estados Unidos valga la redundancia donde ella formó parte de la decisión de la invasión de Libia esa invasión como nosotros conocemos a nivel de historia y como toda invasión este es una guerra inmediata pues en esa guerra inmediata pues vemos afortunadamente nosotros en el sentido que lo vemos mas no lo sentimos aquí y le pedimos a Dios que no tengamos que vivir una situación como esa este las guerras lo que lleva es muerte y desolación en una de las tantas explosiones que hubo en esa invasión hay la figura de una niña que después de esa explosión sale llorando y gritando porque en una de esas explosiones murió posiblemente sus padres pues y su familia yo lo que me inspiró y de manera vamos a decirlo rabiosa es ver aquel video que llenó la red para aquel tiempo donde aparece esta secretaria de estado riéndose de manera burlona y grotesca diciendo en inglés fuimos vimos y murió voy a explicar algo aquí esta obra como fue la primera que yo hice inspirada en ese hecho diabólico se llevó a una realidad verdadera el pixelado aquí hay una trama de dos figuras verdad que la parte visual la que vemos a primera a primera imagen verdad pero a través de este lente vamos a ver las consecuencias que hubo después de esa invasión y vamos a ver a través de este lente que no es un lente es un filtro vamos a ver esa niña de la que yo le estaba hablando que es la niña gritando o sea es la causa y la consecuencia pero para esta exposición que íbamos a hacer en Venecia yo actualicé los hechos sociales que estamos viendo actualmente y no quise darle protagonismo como el protagonismo que le di aquí porque eran otros momentos históricos y sociales en lo que estábamos viendo pero en la obra que yo estoy presentando en Venecia donde no están los alfileres porque aquí vamos a ver piezas físicas alfileres allá es el pixelado le quise dar más importancia más que el proceso del material era al tema que yo quería explicar lo que va no quise darle protagonismo a la figura principal que es la que vemos aquí el protagonismo de allá en Venecia es la misma niña que vemos aquí a través del lente pero es la niña de manera principal llorando y cuando vemos a través del lente pues vemos quien fue la consecuencia de esa tristeza que es el personaje del presidente que no quiero nombrar que es el presidente de los Estados Unidos ¿qué pasa? el presidente de los Estados Unidos que tiene un nombre el innombrable representa lo que es el imperialismo norteamericano y ese niño o niña que está llorando representa cualquier niña niño hombre mujer del mundo que ha sido que padece de ese sufrimiento que ha causado este este imperio genocida que ha que ha llevado el mundo producto de sus invasiones para robarle sus riquezas y eso es lo que quise mostrarles con esta pieza eso es muy bien el arte de la verdad de Venezuela bueno vamos a un aplauso a Nelson Rangel artista plástico nacido en Caracas gracias Rangelowski Rangelowski gracias un abrazo bueno tenemos dos pases importantes para seguir mostrando la diversidad la hermosa diversidad gracias de nuestra cultura de las expresiones de nuestra cultura y estábamos hablando de Filben verdad y ya pensando en la feria número 15 de Filben a nivel internacional que recorre el país y la feria número 14 sigue recorriendo Venezuela y llegó a Trujillo allá en Valera la hermosa Trujillo los andes venezolanos y allá está el compañero Henry Rangel Silva gobernador la joven lideresa Hiroshima Vázquez y el escritor trujillano Pedro Ruiz que nos van a enseñar la hermosura de la feria internacional del libro capítulo Trujillo adelante Trujillo muchas gracias presidente por esta oportunidad de interactuar desde acá desde la casa de los saberes Josefa Zulbarán municipio Valera del estado Trujillo donde el día de hoy hacemos la apertura de la feria internacional del libro capítulo Trujillo una importante exposición e interacción que se hace con el pueblo trujillano desde el libro desde el papel desde la expresión fundamental para la formación del conocimiento y de los pueblos y aquí en el día de hoy hemos congregado a diferentes escritores poetas cultores artistas del estado Trujillo que están participando activamente en esta exposición me acompaña la compañera Hiroshima Vázquez alcaldesa del municipio Valera y a mi lado también el poeta trujillano Pedro Ruiz autor de muchos libros dentro de ellos Palo Negro una importante obra que está presentando en el día de hoy con ellos y con toda la comunidad con niños niñas comunidad educativa del estado Trujillo estamos contentos y felices de tener la oportunidad gracias a las políticas del gobierno bolivariano de traer la cultura de traer el libro de acercar a todos los pueblos de Venezuela esta importante feria que enriquece a nuestro pueblo enriquece en lo cultural en lo patrimonial por supuesto gracias presidente gracias a todos los que participan desde el ministerio de la cultura para hacer posible esta actividad estoy seguro que la población trujillana hará presencia en esta casa de los saberes de manera permanente durante los próximos días para bueno hacerse de lo que es los libros el conocimiento para interactuar con los actores para también poder compartir las diferentes expresiones culturales de la poesía de la pintura de la escritura por supuesto el llamado es a la juventud a los niños y las niñas que vengan acá que cultiven lo que es el hábito de la lectura pero también el hábito de la escritura y de la poesía como debe ser muchas gracias que ustedes son parte importante de esta feria internacional de libros y que su participación su presencia la adquisición de estos ejemplares de libros en papel pues hacen posible que nuestras editoriales sigan produciendo libros gracias a todos y feliz día a cada uno de los que están en estas exposiciones esa es la cultura del país que no la para nadie y hay que ver la influencia el impacto que eso tiene en la juventud en los niños en las niñas en todo el sector de la cultura en el pueblo en general que lleva a leer la feria internacional del libro de Venezuela cuando nunca llegue con escritores expositores seminarios y eso estimula el conocimiento estimula el hambre por el saber por el saber y el compartir porque todas las regiones de Venezuela en la zona de los Andes sobre todo Valera Trujillo toda Venezuela tiene su la expresión de su pensamiento político filosófico artístico y tiene todas sus expresiones culturales fíjense hoy es el día del Tamunangue cierto día de San Antonio me regalaron este bastón para combatir el garrote el garrote para darle garrotazos a quien hay que dárselo ya saben al impuesto bien empuñado el garrote para con el favor y las bendiciones de San Antonio defender nuestra patria miren una belleza mira su elaboración delicada el tejido de la bandera de Venezuela aquí le ponen un lazo tricolor artesanía pura 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 de Venezuela así es toda Venezuela llena de la cultura de sus expresiones por eso la presencia de la fe internacional es un estimulador de la cultura de la satisfacción espiritual de los pueblos de que hay más vida hay más vida más allá cuando el pueblo cuando el pueblo piensa siente ama ese es el más allá y por eso nosotros tenemos que seguir activando compañero Ernesto Villegas quiero saludar a todos los compañeros del estado mayor de la cultura el estado mayor de la cultura también que está trabajando asesorando moviéndola esto tiene que ser un estado mayor de la cultura Ernesto como siempre te he dicho de puertas abiertas para deliberar para recibir proyectos para impulsar proyectos quiero saludarlos a todos hay 15 presentes me dice pido perdón si no los nombro a todos pero quiero saludarlos de manera especial a Noel Márquez a Isidoro Duarte a María Alcira Matute a Armando Carías está cumpliendo años Armando felicidades pues San Antonio Armando a José Agapito Hernández historiador a José León a Dilia Guaycaram camarada compañera Dilia a Carlos Apurua cineasta de cineasta tenemos que pensar compañeros cineastas escritores vienen los 200 años de Carabobo no puede pasar como algo más todos 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 en el arte en el teatro en el cine en la televisión en los libros en las artes plásticas en la música todo todo tiene que ser el bicentenario de Carabobo toda su expresión histórica ahí está las televisoras de la oligarquía colombiana van a inaugurar una miniserie de Bolívar cuántas mentiras de formaciones y basura pondrán en la miniserie de Bolívar tenemos que salir en defensa de Bolívar frente a la mentira de la oligarquía colombiana y a su basura la basura de la oligarquía bogotana hay que sentirlo aquí estaba hablando de eso con Pedro Calzadilla el 24 de junio dentro de unos días estamos conmemorando la batalla de Carabobo y yo voy a juramentar una comisión nacional pero quiero que trabaje sobre todo en el campo de la cultura de las ideas de los valores de lo que trasciende para siempre en el conocimiento en el sentimiento nacional y en el sentimiento de América Latina y del mundo porque Carabobo no solamente es Venezuela Carabobo es la patria grande la visión grande y universal bueno aprovecho este comentario saludo a Vidal Colmenares estuvo en Venecia estuvo en Venecia cantando en italiano igualmente saludo a Antonieta Colón actriz legendaria y querida de nuestro pueblo a Lilian Blaser también bueno hablando de cine documentales cuántas cosas podemos hacer tenemos que hacer no tenemos un segundo de descanso tenemos que estar miren maquinando 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 activado activado haciendo 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 motivados 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 para cuando llegue el año 2021 que fue el sueño de nuestro comandante Chávez Venezuela está brillante multicolorida Venezuela está de pie celebrando Carabobo imagínense ustedes que belleza va a ser la celebración de los 200 años el bicentenario de la victoria de Carabobo y ahí vamos a estar nosotros y estando nosotros va a estar nuestro comandante Hugo Chávez vivo vivo Yorlando Conde Clare Valles Jazmín Castro Carlos Sierra puertas abiertas puertas abiertas el estado mayor de la cultura de puertas abiertas ampliamente convocados vamos todos todos yo quiero ver el plan ¿no? compañero Ernesto compañero Pedro Calzadillas compañeros todos ¿cuál es el plan que vamos a tener? ¿verdad? para de hoy hasta el 2021 y más ir en la conmemoración del bicentenario dentro de unos días estaremos conmemorando el bicentenario de Boyacá obra de Simón Bolívar obra del ejército libertador de Angostura de Lorinoco a Boyacá y de Boyacá a Carabobo bueno vamos a hacer un pase también para que veamos cómo la inversión paso a paso poco a poco llegamos lejos hoy vamos a inaugurar del núcleo sur del centro nacional de conservación y restauración patrimonial de la fundación museos nacionales allá en el museo de arte contemporáneo Jesús Soto allá está el viceministro Oscar Sotillo junto a la compañera Perla García secretaria de cultura del estado Bolívar adelante compañero pueblo de Venezuela aquí estamos hoy en el museo de arte moderno Jesús Soto en Ciudad Bolívar juntos para celebrar la inauguración del CENCREP SUR del centro nacional de conservación y restauración patrimonial aquí en este espacio laboratorio oficina que inauguramos hoy hay una inversión de 440 millones de bolívares soberanos de una manera transparente hermosa a disposición del pueblo venezolano y para resguardo de nuestro patrimonio cultural nacional aquí este espacio es muy importante porque es primera vez que fuera de Caracas se inaugura una instancia tecnológica científica profesional como esta que no solamente va a ser un laboratorio para el resguardo de nuestro patrimonio sino que va a funcionar también como una escuela porque va a estar permanentemente abierto el espacio formativo durante todo el año aquí estamos celebrando junto a nuestras madamas junto a nuestros bailarines de nuestras tradiciones también en este sol hermoso de Ciudad Bolívar este espacio que va a asegurar para las generaciones futuras el disfrute de esta gran cantidad de colecciones de obras de arte de hermosas piezas patrimoniales resguardadas en estos territorios tan vastos y tan hermosos como es el Estado Bolívar yo le quiero dar el pase a la compañera Perla García quien es la secretaria de cultura del Estado Bolívar gracias señor presidente en nombre del mayor general gobernador Justo Noguera Pietri queremos darle las gracias por todo el apoyo y por todo el aporte brindado a este museo tan importante para todos los bolivarenses para todos los guayaneses y para todos los venezolanos porque las colecciones que tiene este museo son colecciones universales de importancia universal en este momento estamos celebrando la inauguración de esta importante sede del CENCREP Sur que solamente aparte de Caracas la va a tener el Estado Bolívar los cultores todos los artistas plásticos los que pintan los que hacen cultura los que cantan los que bailan los que hacen teatro están inmensamente agradecidos con usted señor presidente por esta obra tan importante para todos los venezolanos nuestros jóvenes están contentos porque van a poder estudiar lo que es la conservación y la preservación de estas obras tan importantes en este caso como son las obras de ese gran maestro Jesús Soto gracias señor presidente y quiero que sepa que desde esta tierra de Bolívar desde esta tierra guayanesa usted cuenta con hombres y mujeres altamente comprometidos con la revolución somos profundamente conscientes de ese ataque que le están dando a nuestra república y usted tiene el respaldo absoluto y el apoyo irrestricto de todos los cultores y de nuestro mayor general gobernador Justo Noguera Pietri aquí vemos hombres de lucha y mujeres de lucha capaces de defender la patria capaces de defender nuestra revolución no es en nuestras manos señor presidente que se va a perder la revolución nosotros estamos claros y somos unas personas revolucionarias con conciencia revolucionaria con conciencia patriota esta es una tierra de libertadores la tierra de Simón Bolívar leales siempre motivada esta muchacha Perla García secretaria de cultura de Bolívar bien motivada bien decidida bien revolucionaria transmite transmite energía y ganas de lucha y ganas de lucha ojalá el imperialismo tuviera un ¿cómo se puede llamar? un halo de luz que llegara de sensatez el imperialismo norteamericano es mucho pedir pero como creemos en Dios creemos en los milagros ojalá se dieran cuenta de la verdad de Venezuela la verdad hermosa de Venezuela que está en el corazón y en el alma de millones de venezolanos y de venezolanas que aman su revolución que aman su patria que aman a Bolívar y que se han hecho más fervientes antiimperialistas en esta batalla que estamos dando si había gente que dudaba si había gente que estaba vacilante si había gente que estaba despistada porque a veces hay gente despistada no está informado están despistados hoy la inmensa mayoría del pueblo de Venezuela está mira de pie bien plantado bien consciente sobre todo yo consigo la mayor conciencia compañeros ustedes saben en quien en los más humildes en los más pobres en los más necesitados ahí hay más conciencia que en cualquier otro lugar ahí es donde se consigue el valor el amor por la patria el antiimperialismo estamos construyendo miren una fuerza nueva siempre nueva porque se va renovando valga la expresión vamos construyendo una fuerza nueva Ernesto en su expresión en su manera de hablar en su manera de decir las cosas de hacer las cosas tenemos que renovarnos siempre renovar la acción renovar el mensaje renovar el pensamiento renovar la vida esa es la esencia de una revolución renovación permanente refrescarnos permanentemente venir desde la raíz más profunda de resistencia y lucha en la historia 500 años venir al presente pero siempre estar visualizando lo que está por hacer el futuro y esa energía hay que nosotros tenemos que permanentemente renovarla la energía revolucionaria la energía que lo transforma todo es como el agua agua estancada agua empozada ¿cuál es su destino? se empicha se empicha ser criadero de larvas de zancudo el agua el agua tiene que estar corriendo moviéndose renovándose la revolución tiene que ser un proceso permanente de refrescamiento de renovación del pensamiento con la crítica con la autocrítica permanente a lo que hacemos crítica autocrítica a lo que hacemos pero para avanzar no para debilitar y destruir poderoso movimiento cultural de Venezuela tenemos que lograr acrecentar el poder cultural de Venezuela el poder de nuestra identidad cultural acrecentarlo al máximo integrar todas las expresiones nada sobra nada debe ser desestimado bienvenida la diversidad de la expresión cultural de Venezuela en toda su forma de existencia bienvenida a la diversidad hoy es día del tamunangue y es día del rock bienvenida a la diversidad del canto del arte de las artes miren aquí me están presentando el plan llamado de ofensiva cultural 2019 que ha surgido del debate de las propuestas de la crítica de la autocrítica de la paciencia para escuchar para entender disculpe que lo interrumpa hubo una jornada que usted convocó para formular críticas propuestas en materia cultural que tuvo una acogida extraordinaria entre los artistas de Venezuela plenaron la galería de arte nacional y en el interior del país también y una serie de planteamientos fueron allí recogidos que hemos tratado de resumir o por lo menos anticipar en este plan por eso es que yo hablo permanentemente de un plan de cambios renovación y rectificación de la revolución en todos los aspectos de nuestra vida hay que cambiar todo lo que está malo todo así este pintado de rojo rojito si está malo hay que cambiarlo así se disfraza de rojo rojito si está malo para afuera plan nacional de cambios rectificación renovación ya he venido aprobando planes sectoriales y voy a proceder a aprobar un conjunto de ideas que me han presentado a través del ministro de la cultura que han surgido de estas jornadas de debates de crítica autocrítica de cambios renovación y rectificación un conjunto de propuestas que le han llamado el plan de la ofensiva cultural 2019 yo creo que es muy importante darle articulación discursiva a esta propuesta bueno mañana pasado mañana con un conjunto de reuniones ruedas de prensa para que todo el sector de la cultura nacional todos sin exclusión de ningún tipo convocar a toda la cultura nacional sin exclusión de ningún tipo con espíritu unitario con espíritu nacional conozca los contenidos y por dónde va la ruta cultural de la revolución bolivariana 2019 2025 bueno en primer lugar Ernesto Ernesto José Ernesto Emilio señor Emilio Ernesto Emilio en primer lugar bueno los componentes son varios componentes punto de cuenta bastante sustancial con 10 puntos y un conjunto de subpuntos de políticas de acciones y de recursos en primer lugar me proponen un elemento central crear y activar el motor económico cultural en el plan del en el marco del plan de reactivación crecimiento y prosperidad económica como mecanismo de dinamización de las potencialidades económicas que acompañan el hecho cultural tanto en el sector público y el sector privado como en el ámbito de la comuna y aprovechando al máximo las posibilidades de intercambio con otros países que ofrece el mundo multipolar para el desarrollo de las disciplinas artísticas primera decisión Ernesto Villegas la creación del motor económico cultural aprobado vamos a avanzar en ese motor quiero verle la forma aprobado como política estratégica en segundo lugar y correspondiente con esto se propone la activación de un fondo para el desarrollo y la protección social del trabajador y la trabajadora de la cultura que proceda a perfeccionar y capitalizar toda la política de protección de los trabajadores un fondo de protección del trabajador y la trabajadora si presidente este fondo está contemplado en la ley que fue aprobada por la asamblea nacional en el año 2014 la ley de desarrollo y protección social del trabajador y la trabajadora cultural y estaba esperando por la promulgación de su respectivo reglamento nosotros hemos traído aquí el reglamento que ha sido sometido a consulta pública la discusión entre los abogados los especialistas y está ya listo para que usted si así lo considera pueda proceder a su firma con la entrada en vigor pleno de este mecanismo nace el fondo del desarrollo y la protección social del trabajador y la trabajadora cultural que de acuerdo con la ley tiene una doble utilidad por una parte permite el financiamiento de proyectos culturales de diversa naturaleza incluyendo los productivos por parte de los trabajadores culturales no dependientes y también los proyectos dirigidos a la seguridad social a la protección social de los trabajadores y trabajadoras de la cultura bueno aprobado y firmo el reglamento de la ley que crea el fondo de protección social y de inversión en el sector cultura promulguese cúmplase a cumplir a cumplir a cumplir Ernesto Villegas Polhac continuamos plan de ofensiva cultural por eso digo es importante porque esto surgió del debate de las propuestas se traen para acá plan de ofensiva cultural 2019 y yo digo 2025 viendo hacia adelante articular todas estas propuestas explicarlas bien y sobre todo garantizar que los protagonistas de este plan de ofensiva cultural sean los cultores cultoras y artistas de la patria sean los protagonistas de esto en tercer lugar misión cultura joven en Venezuela bella incorporar 10.000 jóvenes pertenecientos al plan chamba juvenil en 2.000 nuevas unidades artísticas de la misión cultura con la zona adentro para llegar a un total de 2.476 unidades artísticas que sean desplegadas en urbanismos urbanizaciones barrios pueblos comunes consejos comunales y especialmente en los escenarios públicos recuperados por la misión Venezuela bella aprobados 10.000 nuevos jóvenes se incorporan de manera activa a 2.000 nuevas unidades artísticas correcto igualmente en este sentido me solicitan 3.000 millones de bolívares para la producción y adquisición de materiales insumos e instrumentos para las artes así como aportes y pagos de gastos logísticos y administrativos requeridos por el despliegue cultural permanente de la misión cultura corazón adentro dinero que se invierte directamente en la misión cultura corazón adentro aprobado igualmente 3.000 millones de bolívares correcto fíjense aquí hay un conjunto de financiamiento de 150 proyectos de formación y producción audiovisual me imagino que en esto ya se está avanzando en estos 150 proyectos ¿qué dice Ernesto Villegas? presidente la idea justamente es saltar de la concepción de la creación audiovisual como algo propio de un gremio exclusivamente por ejemplo en el caso de los cineastas y masificar democratizar esos saberes y nos inspiró el éxito de nuestro compañero Edsel que aquí presente y lo estamos invitando a que esos 150 proyectos sean producto de ese trabajo es decir de nuevas formas de producción audiovisual en las comunidades para además romper también el modo de hacer no solamente la visión colonizante que tiene la industria cultural sino también los modos de producción por eso apostamos a la participación popular en la producción de estos 150 proyectos bueno tenemos el encuentro en septiembre es un buen momento para avanzar en esto me están pidiendo 4 mil millones de bolívares para tener un dinero disponible para el financiamiento de estos 150 proyectos no sé si son muchos o pocos los proyectos porque es capaz que surge un boom así ojalá nosotros aprovechemos el impulso cultural del bicentenario de Carabobo para un boom cinematográfico para las nuevas formas del lenguaje cinematográfico y la revolución es el único que lo puede lograr la revolución bolivariana ha aprobado los 4 mil millones y vamos adaptándonos pues igualmente me están pidiendo en quinto lugar la incorporación de 20 mil nuevos artistas voy a ponerle aquí la fuente de los recursos la incorporación de 20 mil nuevos artistas cultores y creadores de reconocida trayectoria al bono cultor basado en el sistema de carnet de la patria para un total de 40 mil personas atendidas a través de este bono equivalente al 90% del salario mínimo Ernesto Villega si señor presidente esta es una conquista que ha pasado un poco por debajo de la mesa pero tenemos que reivindicar el hecho de que su gobierno en medio de las más difíciles circunstancias ha tenido la política de utilizar los registros existentes en el ministerio del poder popular para la cultura de sus artistas cultores creadores relacionados para atenderlos mediante este bono que por supuesto tiene un una montante equivalente al 90% del salario mínimo y que ayuda a enfrentar de alguna manera las difíciles circunstancias que estos artistas cultores creadores han venido enfrentando pero nosotros queremos ir mucho más allá de los registros que tenemos en los distintos entes del ministerio del poder popular para la cultura y llegar hasta 40 mil artistas cultores creadores que con toda certeza merecen este apoyo para el mantenimiento de sus disciplinas artísticas en medio de estas circunstancias bueno yo voy a aprobar la incorporación de estos 20 mil pero me parece muy poco el 90% del salario mínimo eso no alcanza para nada yo creo que hay que buscar hay que buscar a través del carnet de la patria una nueva solución voy a aprobar el número 40 mil artistas bueno aquí hay un conjunto de proyectos que son bien importantes ante en primer lugar recursos 2 mil 746 millones de bolívares para el proyecto de recuperación de la infraestructura del sistema de escuelas de arte centros de formación cultural instituciones educativas adscritas al ministerio del poder popular para la cultura inversión para la recuperación igualmente me están solicitando la bicoca de 3 mil 746 millones de bolívares para el proyecto de recuperación de la infraestructura de la universidad nacional experimental de las artes une artes y para la dotación de los equipos mediante estos recursos une artes legado de nuestro comandante chávez también están contentos aprobados correcto y igualmente en séptimo lugar aprobar la convocatoria de la tercera bienal del sur pueblos en resistencia 2019-2020 con participación de artistas visuales de Venezuela y de varios países del sur a realizarse en el museo de arte moderno jesús soto y zonas de influencia en ciudad bolívar estado bolívar del 15 de septiembre del año 2019 al 19 de enero del año 2020 para esto me solicitan una inversión de mil 392 millones de bolívares y 80 mil euros a través del fondo nacional fonden aprobado estos recursos para la tercera bienal del sur pueblos en resistencia correcto bueno aquí hay un conjunto de recursos muy importante dentro de este plan nueva institucionalidad de la cultura se encomienda al ministerio popular del poder popular para la cultura la conducción de un debate nacional orientado hacia la refundación de la institucionalidad cultural cambiar todo lo que tenga que ser cambiado en la cultura renovar todo lo que haya que renovar refundar todo lo que haya que refundar revolución en la cultura revolución en la cultura dice aquí con orientación contra hegemónica y descolonizadora así como pleno ejercicio de los derechos culturales del pueblo venezolano bueno Ernesto Villegas ya esta orientación está dada ahora es una decisión a través de un punto de cuenta y yo espero el apoyo de ustedes para una revolución profunda de toda la institucionalidad que existe en el mundo de la cultura aprobado compañero y en décimo lugar me propone Ernesto Villegas designar una comisión presidencial para celebrar el centenario del nacimiento de nuestro gran artista escritor pintor poeta revolucionario compañero Aquiles Nazoa que se cumplirá el 17 de mayo del año 2020 Aquiles Nazoa Aquiles al panteón dice Pedro Calzadilla Aquiles Nazoa bueno esta comisión estará conformada por compañero Aristóbulo Isturi Earle Herrera Luis Brito García de aquí le envío un saludo a Luis Brito García plena recuperación todo el apoyo Luis Brito compañero Raúl Casal la compañera Marisabela Godoy y Ernesto Villegas quien la presidirá aprobado comisión presidencial con Aquiles Nazoa vamos todos movimiento de creadores del pueblo aprobado el plan de ofensiva cultural esta jornada bella hermosa en este museo Alejandro les doy las gracias como dicen en la calle pa'lante pa'lá y con la cultura Venezuela avanza muchas gracias que Dios bendiga a los cultores a los artistas a las culturas de Venezuela y sigamos resistiendo y avanzando hasta la victoria siempre queridos hermanos y hermanas venceremos 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 muchas gracias 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 por ver el video.